Esta madrugada una y media aproximadamente en la ruta S210 que une los dos cruceros de los Rearte, pero más sobre lo que es ruta 5 a unos 100, 150 metros hacia el este, perdón, hacia el oeste hay un vehículo que desconocemos que pasó, pero bueno, el ocupante dice que él no vio fuego ni nada hasta que él se dio cuenta porque se le paró la camioneta, que el fuego empezaba a envolver toda la camioneta, bueno, lo que hizo que rápidamente abandonara el vehículo y bueno, pidiera a los bomberos, bueno, llegaba al lugar se comprobó que el vehículo estaba totalmente envuelto en llamas y que parte del campo había empezado a prenderse fuego, así que los bomberos se dedicaron a trabajar en el lugar, controlaron el incendio en Monte y apagaron la camioneta al mismo tiempo, pero bueno, lamentablemente la camioneta se quedó totalmente, ¿no? ¿Se estima que habría pasado? No, no sabemos, creemos que puede ser a lo mejor este combustible que se derramó, alguna cosa, alguna pérdida, alguna falla mecánica ahí que hizo que, bueno, una chispa iniciara este incendio lo que, bueno, por suerte el ocupante, el único ocupante que estaba arriba del vehículo pudo salir, pero no, en realidad normalmente son pérdidas de combustible que hacen por ahí cuando ha sido un vehículo que ya tiene un tiempo junta un poco de grasitud o algo de aceite que pierde y va chorneando nafta y eso hace que se prenda fuego ¿Qué vehículo era, Marco? Una Ford Ranger, cabina y media, y bueno, actuaron dos autobombas o sea, una autobomba y un camión cistana que fue de apoyo y bueno, actuaron cinco bomberos para controlar el incendio ¿Se propagó por los alrededores? Sí, sí, se propagó un poquito, pero no fue gran cantidad tampoco Se ha anunciado que durante este fin de semana la alerta por incendios estará al máximo en toda la provincia de Córdoba Hasta el lunes tenemos un riesgo extremo en casi toda la provincia de Córdoba y bueno, en nuestra zona va a tener temperaturas que van a andar rondando los 30 grados lo que bueno, va a significar el cuidado extremo del uso del fuego, ¿no? Sabemos que todavía hay gente que no ve el noticiero, no escucha los medios de comunicación sigue prendiendo fuego, pero bueno, vamos a tener que cuidarnos porque si bien van a ser dos jornadas de mucho calor y mucho viento el riesgo se va a mantener, por supuesto, muy extremo así que bueno, hay que estar atento a esto para que no tengamos propagación ni incendios raros en ningún lado, ¿no? Así que bueno, volvemos a insistir en el cuidado de la gente cuando va a incendiar algo, a quemar algo porque bueno, corre el riesgo de que se escape y producir un gran incendio Este fin de semana en la localidad Los Bomberos de Villa General Begrano serán anfitriones en un curso de capacitación de incendios forestales con alcance provincial Nosotros estamos con una actividad extra así que estamos dando un curso de incendios forestales para la provincia de Córdoba donde van a asistir más de 100 bomberos así que bueno, no se asusten si hay movimiento de vehículos de bomberos este fin de semana y de aviones es todo por un tema de un curso que organizó acá Villa General Begrano y vamos a estar a full con ese movimiento y esa charla ¿Dónde se va a desarrollar? En la misma institución nuestra, van a estar ahí alojados y se van a dar las clases también ahí ¿La capacitación lo brinda el cuartel local? Sí, la capacitación en este caso sale del departamento de incendios forestales una parte de la capacitación la doy yo todo lo que es la parte de incendios y trabajos en el campo después Eduardo Glunz y Matías Arias hacen todo lo que es motosierra, motobomba y mantenimiento y vienen los pilotos y el encargado, el despachante de los aviones de la provincia que son los que van a dar medios aéreos y son los que van a hacer la demostración el día domingo en el aeroclub muy temprano porque después vamos a hacer una práctica en la zona de Santa Teresa donde se va a trabajar directamente en el campo y en el río con mangueras y bombas para que los bomberos se familiaricen y aprendan a utilizar el agua en un incendio forestal así que es una actividad que es muy interesante, es muy larga esta es la primera etapa digamos el primer año porque después tienen dos capacitaciones más pero esta apunta mucho a un bombero ya con un cierto nivel de capacitación de ahí va a salir un porcentaje, las mejores notas entre 8 y 10 de los exámenes que son unas 80 preguntas en total las mejores notas son los que van a realizar la segunda parte el próximo año en otro lugar de la provincia ¿y dónde son los bomberos que vienen? ¿de distintos lugares? de distintos lugares de la provincia de Córdoba o sea de los cuarteles que vienen a hacer el curso y lamentablemente también querían venir gente de otros lados cuando se enteraron del país pero bueno esta vez lo organizamos para la capacitación de bomberos de Córdoba y ya bueno vamos a ver en qué momento podemos hacer una a nivel nacional que nos están pidiendo también desesperadamente como saben que acá están muy bien atendidos y son muy buenos los cursos, quieren venir marcan la preparación que tienen los bomberos locales en incendios forestales y socializar la información con cuarteles de otros lugares exactamente, somos muy reconocidos a nivel provincial y nacional entonces cada vez que Villa General Verano pone en las redes sociales y en los medios bomberiles que hay un curso en Villa General Verano todos quieren venir, ¿no es cierto? y quieren no perderse estas charlas y estas prácticas